Nosotros quedamos al viejo pasado, sin contestar que la gente no se lo va a hacer. Y cuando se lo va a hacer, cuando se lo va a hacer, cuando se lo va a hacer. Y cuando se lo va a hacer, cuando se lo va a hacer, cuando se lo va a hacer.